Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el trabajo de grado titulado Propuesta para identificar las causas en el pago de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por parte de los comerciantes del municipio de Huachucal. Los autores son Ana Lucía Inguilán Calpa y quien les habla María Fernanda Cortés, estudiantes de la Corporación Universitaria Regional Nariño, Facultad de Ciencias Empresariales, Programa Especialización en Gerencia Financiera, asesoradas por el docente Juan Méndez. El municipio de Huachucal está situado al sur del departamento de Nariño, a 99 kilómetros de su capital, San Juan de Pasto. Tiene una extensión de 15.000 hectáreas. Su piso térmico es propiamente páramo y está a una altura de 3.180 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es promedio 10 grados centígrados, vocación productiva representada por cultivos de papa, haba y toda clase de hortalizas. La cabecera municipal posee 21.400 habitantes aproximadamente, dedicado su mayoría a la agricultura, panadería, industria lechera y transporte. El problema de investigación está fundamentado en la recaudación del impuesto de industria y comercio y su complementario de visos y tableros debido a un alto nivel de evasión, consecuencia por la falta de cultura y o desconocimiento en forma total o parcial por parte de los contribuyentes para cumplir sus obligaciones. Razón por la cual uno de los principales objetivos que debe seguir la administración es procurar que se mantenga los pagos de impuesto mediante la optimización de cumplimiento voluntario y oportuno. De esta manera se verán reflejados mayores niveles de recaudación tributaria. Como objetivo para esta investigación, el objetivo general es analizar las causas de evasión del pago de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por parte de los comerciantes del municipio de Huachucal, Nariño. Para dar cumplimiento a este objetivo, nos basamos en tres objetivos específicos. Primero, comparar las ejecuciones presupuestales de los cinco años anteriores para evidenciar los recaudos obtenidos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Como segundo objetivo específico, está contrastar el número de establecimientos adscritos a la tesorería municipal con los que funcionan actualmente. Y tercero, proponer estrategias que contribuyan a mejorar el proceso de recaudo del impuesto de industria y comercio y de su complementario de avisos y tableros. Justificación. El impuesto de industria y comercio es una de las principales fuentes tributarias para el autofinanciamiento del municipio. Por tal razón, la presente investigación tiene una gran relevancia y permite conocer las implicaciones económicas que está inmerso el municipio de Huachucal, particularmente la Alcaldía Municipal. La utilidad de esta investigación recae sobre el conocimiento de los factores y posibles causas que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por algunos comerciantes, lo que hace que se presente un déficit presupuestal y no contar con una fuente de financiación propia para los gastos de inversión y funcionamiento, que contribuyen al mejor vivir de los habitantes, siendo así que exista la necesidad de identificar las causas de la evasión por el no pago, con el fin de conocer la razón y el efecto que incurren y proponer alternativas de solución para incrementar el recaudo y solventar aquellos proyectos que den beneficio social. De igual manera, concientizar al comerciante a cumplir con las obligaciones sustanciales y formales. Marco teórico. Los impuestos son la principal fuente económica de las entidades estatales, las cuales se establecen para solventar un gasto público y proyectos de inversión con el fin de brindar a la comunidad calidad de vida adecuada, promover la participación ciudadana, generar proceso en la región e impulsar el desarrollo social y el cumplimiento a los demás deberes estipulados en la Constitución y las leyes. Por tal razón, las entidades encargadas de recaudar han recurrido a varios métodos y estrategias que van desde los cobros coactivos hasta los cobros persuasivos, con el objetivo de concientizar al contribuyente con estímulos para el pago del impuesto. El impuesto de industria y comercio es un tributo de carácter municipal que grava la realización de la actividad industrial, comercial y de servicios, ya que la persona que ejerza de manera directa o indirecta o de manera permanente o ocasional con los establecimientos de comercio. Este impuesto se liquida sobre la base del ingreso percibido en un periodo, es decir, sobre un año. La presentación y pago se realiza sobre el año anterior. La evasión y dilución fiscal sin duda es un problema mundial que cobra cada vez mayor relevancia en todos los países, convirtiéndose en un reto fundamental para las administraciones tributarias en los territorios debido a que son los factores claves que debilita la actividad fiscal y la capacidad institucional para proporcionar bienes y servicios del ciudadano. Como antecedentes de la investigación tenemos el análisis del impacto socioeconómico que genera la falta de un sistema de recaudo del impuesto de industria y comercio al sector informal estacionario de Buenaventura que fue realizado por Rocío Hurtado Gómez en el año 2004. También se encuentra la evasión del impuesto de industria y comercio en el municipio de Cali realizado por Javier Arias García y Luz Angélica García en el año 2017 en la Universidad Santiago de Cali. Y otra de las antecedentes encontramos los factores que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por personas naturales comerciales del distrito de Buenaventura que fue realizado por Lisset Sanforz Inies en el año 2020 en la Universidad del Valle, sede del Pacífico. Como marco legal se encuentra la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986 que se expide un código de régimen municipal dado por el Presidente de la República, la Ley 1819 de diciembre 29 del 2016 por medio de cual se adopta una reforma tributaria estructural. La metodología, la presente investigación se trabajó bajo un paradigma mixto debido a que es un proceso que recolecta, analiza datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para así responder a un planteamiento, permitiéndote obtener una información más amplia y comprensible. El tipo de estudio de este proyecto se efectuó bajo una investigación descriptiva donde se analizó e interpretó la situación actual del comportamiento de los contribuyentes, su compromiso de presentar y pagar las obligaciones tributarias, identificando cuáles son las causas que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por parte de los comerciantes del municipio de Huachucá. La población de estudio está compuesta por 151 establecimientos que ejercen actividades comerciales, industriales y de servicios, los cuales están inscritos en la base de datos de la Alcaldía Municipal por parte de Tesorería y Planeación. También lo conforma un honorable miembro del Consejo, la Tesorera Municipal y los comerciantes del municipio de Huachucá. Las técnicas e instrumentos de recolección. La recolección de esta información se efectuó por fuentes primarias mediante encuestas a los sujetos de estudio con el objeto de recopilar todos los datos que sean posibles. Esto se hizo a través de una encuesta donde se formularon preguntas que apuntan a dar solución al objetivo de esta problemática. Como también se entrevistó al personal del área financiera con el propósito de conocer el punto de vista frente a este impuesto que se está dejando de recaudar. Además se optará por fuentes secundarias, consultando trabajos de investigación, internet, textos que aporten a la conceptualización y desarrollo del tema. Para continuar con el desarrollo de nuestra investigación, se dirige a ustedes la compañera Ana Lucia Inguilán. Cordial saludo. Continuando con la sustentación, daré a conocer los resultados obtenidos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, reiterando que como primer objetivo específico tenemos comparar las ejecuciones presupuestales de los cinco años anteriores para evidenciar los recaudos obtenidos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, donde se obtuvo los siguientes resultados. Como está plasmado en la gráfica, se revisó la ejecución presupuestal suministrada por la Tesorería Municipal, observando que el recaudo objetivo, el cual es el presupuestado o previsto por la Administración Municipal, en cada vigencia es menor que el recaudo real, que es el que verdaderamente percibe el municipio en un periodo. Esto, según la afirmación de la Tesorera, se debe a que varias empresas o entidades no regionales realizan sus pagos por comercializar productos y servicios dentro del municipio. Sin embargo, cabe resaltar que este recaudo no es obtenido por los comerciantes que ejercen actividades económicas dentro del mismo. Además, se observa que en el año 2020, el recaudo del impuesto de industria y comercio bajó en un 20.79% y el complementario de avisos y tableros bajó en un 42% en comparación con el año anterior debido a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, lo que ocasionó que varios establecimientos fueran cerrados y los comerciantes presenten sus declaraciones en ceros. El recaudo objetivo del año 2021 incrementó significativamente debido a que una de las empresas industriales que funciona dentro del municipio, como Escolácteos, realizó la declaración en base a los ingresos percibidos durante esa vigencia y tomando como base las normas tributarias nacionales, ya que el Estatuto Tributario Municipal se encuentra desactualizado. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos sobre la problemática asociada al recaudo de impuestos de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, en la Tesorería del Municipio de Huachucal durante los periodos 2016 a 2021 se realizó una entrevista formulando la misma pregunta a la funcionaria perteneciente a la Tesorería Municipal, a un concejal y a un comerciante, quienes expresaron su opinión respecto del tema. Esto con el propósito de analizar las causas que originaron la problemática dentro de la Administración con respecto al recaudo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. En cumplimiento con el segundo objetivo, se realiza la comparación de los establecimientos, lo cual se obtuvo que en la base de datos que maneja la Tesorería y Planeación Municipal se encuentran inscritos 151 establecimientos, de los cuales 123 desarrollan actividades comerciales, 20 actividades de servicio y 8 actividades comerciales y de servicios a su vez. En comparación con el censo realizado por esta investigación, se encontró que hay 224 establecimientos que están en funcionamiento, de los cuales 183 ejercen actividades comerciales, 23 actividades de servicios, 2 actividades industriales y 15 actividades comerciales y de servicios a la vez, lo que significa que 73 establecimientos no se encuentran registrados en la base de datos. Buscando alcanzar los objetivos, formulamos la siguiente estrategia. Proponer un plan de visitas anuales a los comerciantes del municipio de Huachucal, con el objetivo no solo de fiscalizar, sino de concientizar sobre la importancia del pago del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. Realizar por parte de la Administración notificaciones, emplazamientos y condonaciones a los establecimientos que se encuentran desarrollando las diferentes actividades. Establecer como estrategias un plan publicitario de gestión tributaria, donde se debe incluir pautas radiales de orientación y sensibilización para motivar al contribuyente, así como también folletos de ilustración para entregar a la mano. Dictar charlas de motivación fiscal y tributaria en los barrios y zona rural del municipio, utilizando el liderazgo de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Realizar capacitaciones a los contribuyentes en los siguientes temas. Cultura tributaria, beneficios de descuento por pago oportuno, derechos y obligaciones de los contribuyentes, la importancia de registrarse como contribuyente para evitar sanciones por omisos no registrados, diligenciamiento de la declaración del impuesto de industria y comercio. Finalmente, se concluye que El pago de tributos constituye un deber ciudadano indispensable en la consecución de recursos para realizar una distribución del ingreso que contribuyan a alcanzar los propósitos de una sociedad justa, equitativa e incluyente. El impuesto de industria y comercio es el segundo componente de los ingresos tributarios que recaude el municipio. En comparación a las demás rentas, se evidencia altos porcentajes de trabajos informales e inquietudes al constituir un negocio, por desconocimiento de las normas y alguna guía que facilite la organización de las mismas. Se hace de suma importancia reforzar el grado de cumplimiento de la obligación tributaria. Por tal motivo, se considera realizar un proceso de concientización o cultura de pago en la que el comerciante o la persona que ejerce la actividad grabada asuma una participación activa en el proceso del desarrollo del municipio. Es importante que los contribuyentes tengan conocimiento de las normas de cada municipio para así tener en cuenta que la no presentación y pago de las declaraciones de impuesto de industria y comercio recaerá a intereses moratorios, sanciones y actos administrativos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.